Julio es raro, Julio es raro verlo que no esté sonriendo, ¿verdad? Sí. Yo ya le he dicho que si él siempre está sonriendo y él todo anden gracia, a ver, ¿qué onda? El papá es igual, no, no, no conoce al papá de él. No. Él es igual, él es comunicativo. Ah, no, hombre. Yo primera vez que lo conocí, de maravilla él, con él se practica bien vergonza, se siente bien uno. Ah, no, hombre. Platicar con él, señor, él ya está mayor. Yo creo que sí lo vi una vez, nada más de paso, que estábamos cocinando el año pasado ahí con Julio. Él es dueña de toda esta vaca. Sí, pero me sorprende, entonces, ya veo que es de familia, entonces. Sí. Es de familia. Yo por ese doméstico aprendí a escribir y a leer. Y aprendí mucho las cosas, la disciplina, porque él me la enseñó. Él me enseñó muchas cosas que yo ignoraba, mi hijo. Sí. Como me ha dado clase a mí solito. Sí. Mi respeto para la gente que se dedica al ganado. Sí. Eso de todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo único que es el ganado. Cuando uno es novato, no puede lidiar con ellos cuando uno está empezando. No tiene la delicadez en cómo tratar el ganado, ni cómo desarrollar el trabajo. Ni idea. Cuando ya tiene varios años uno, si ya tiene uno mejoramiento del trabajo, ni idea, y cómo tratar el ganado. Ni idea. 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 Vean, están educadas por la noche, no la quieren dejar pasar los chivos Chula Ya no busca la teta, la comida busca Si, metiendo la cabeza, me la regañaron Es que grandes patotas que tiene ya Está galán el diamante, ahí se ve El diamante está bien, cuidado Pues ya directa la comida, iba Es que el chivo es capaz de comer, no, más de leche No, que es muy inteligente, después vamos Ojalá para que me trepa leche en la báquina Ya vamos a ver si agarra la señal para buscar algunos comentarios sobre estos videos Reventó y me casi salió a la carrera otra vez Andalo siguiendo que no lo podía agarrar Porque ya me tenía miedo Error mío porque no tenía que esperar Suficiente con lo que me había pasado Es terrible eso, uno solo se frustra Y llora uno de bravo Porque ahí, uno entiende ahí Que uno ya tenía solucionado el problema Y lo hizo más grande Por la torpeza Porque yo no tenía que pegarle Yo tenía que hacer todo mi trabajo Y ya cuando terminara Si le quería pegarle, podía pegarle Pero no en ese momento Que ya la había agarrado Le pegué Entonces se reventó el cabreste Y salió a la carrera ¿Y cómo le traía la leche? Tiene que andarla siguiendo Y ella no se dejaba agarrar ya O sea que Cabal como tener un bicho burro Es eso ¿Eh? Ahora le dicen burro a uno Cuando uno no hace caso Ajá Porque yo no tenía que pegarle a ella Tenía que aguantarme Yo no tendría paciencia para eso Mira ve Una hora andarla siguiendo Del cerro Y lo peor que hacerlo No parejo ¿Cómo le alcanza a uno? Y ella está retoza Hasta levantan la cola Y se tiran pedos No sé si de bravo O de contenta Pero la mula Siempre que abre la carrera Se tira pedos Y corcovella ¿Cómo lo agarró? ¿Eh? ¿Cómo lo agarró? La rinconé Un rincón Un cerco Ahora voy con eso Aquí se me para por favor Para que vean Porque ahorita estoy echando chivitos Nos voy a venir a soltar Otra vez La amarré Y me fui a ver a las vacas Porque ya no la quería molestar mucho Me fui Y nosotros teníamos un chivito Que como él ya no estaba con chivos Era como eje blanco Empezamos a necesitar la mula Que la quería brincar A tirarla encima La tenía enojada Cuando yo vine El chivo ya estaba cansado Porque ya me fui a perder dos horas Al cerro Ya estaba cansado Llego yo Más china 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 Llego yo por detrás confiado Llego yo aquí así A agarrar la de las cintas Así miren Y me agarra Pensó que era chivo Me agarra patada Y me arrincona Un palerón La primera patada La primera patada Me pegó aquí Y me la pegó aquí En la puntita aquí Y la otra me la pegó aquí Ahí me afligió Y como ella tenía lodo En la pata había lodo Se deslizó la patada Pero me dejó cicatriz Mire be Esa vez Así me hacía el cuerpo a mí La canilla Él le temblaba a uno No es que uno esté miedoso No quita el golpe Se revirtió todo ¿Eh? Se revirtió todo Usted le tenía miedo a la mula Ahí se desquitó Ella lo que yo le hice Acá ya ve Pero no No fue que Que ella lo quería hacer Ella el chivo Lo tenía bravo La quería brincar Con el chivo Se empajó a darle patada No para aprovechar La mula No olvídese Yo me casé con ella Me salió por todo el pueblo Brincando Maneada La tenía bien maneada Porque para deshensillarla Tenía que manearla a usted Y para deshensillarla Salió brincando Toda la gente se divertía Estaba enseñada por todos lados Las voy a traer Lejísimo Las voy a agarrar La otra vez Andaba siguiendo una vaca Y ella no se le pasaba adelante Yo montado corriendo Y como la vaca ya me tenía perro Ya me había andado Chirateando más de una hora Que no la podía llevar al corral Porque ya salía por otro lado Tipo película Dio vuelta allá Con voltegato Me tiró por allá Y con las patas de ella Me alcanzó a pegar En las patas a mí Cuando caía en el suelo Y lo hizo a propósito Por el golpecito La mula Yo sí De bravo Que no se le pasaba a la vaca Y yo voltegato Y como había sacatal Por eso no me mojó la cara Yo me echó ya la cara así Se me rayó así De sacate No hombre Yo con esa mula Siete Estuve que no No me mató Esa mula a mí Le voy a explicar Jamás me voy a olvidar Así como yo jamás Le voy a olvidar A ella Jamás ella Se me va a olvidar Porque yo la pescocie también Pero fue matura La pescocie A ver a quién la vendieron Sí, a ver Pobrecito A quién la vendieron Ah no Y no le digo Que al que lo compró Le perdó 100 dólares Y le sacó la mano Le pegó las patadas en el pecho Porque él me dijo que era mansita Que tenía que tratarla con cariño Yo dije que ya no sabían de eso La bestia mular no sabe que es cariño La bestia caballar sí Pero mular no ¿Cuál es la manera correcta De editar a una mula? ¿Eh? ¿O no hay? ¿Cómo? O sea de educar a una mula No la puede jamás domar Una mula si despierta su instinto Su fuerza natural Tiene fuerza como un camión No la detiene tenis con frenos Pero eso las usan directamente Para las montañas ¿Eh? Las usan para las montañas Sí Entonces y esta gente Pues que dice Que lo suben a usted A la cima de la montaña Pero montado en una mula Porque las mulas Las mulas pueden caminar En caminos horribles Y en montaña Los caballos no Ajá Pero ¿Cómo subirse a una mula? Las mulas son como los cabros Que se tepan a los padrones Ajá Pero ¿Cómo subirse? Con las matillas Que son fuertes ¿Subirse a una mula Que lo puede matar? No porque usted no sabe Que es mala O sea que O sea que se sube Porque no sabe Ah Peleando con el chivo Cuídame la leche Por favor Tiene miedo Ya está fuerte Más grande veo estos chivos Son grandes Son grandes ¿Y qué venís? ¿Quién es comida? Teniendo la harina del chivo Sí pero no la puede dejar comer Porque se amontonan ahí La mula es igual que el cabro Ellas pueden caminar en montaña Con carga Porque son fuertes De las pastas Entonces Por eso ellas pueden andar Los cabros también son traicioneros Si uno se confía Le meten un su cabezazo Sí Blanca Blanca Hay ideas chistosos Hay de eso Blanca ¡Nada! 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 ¿Vamos así? ¡Nada! ¡Nada! ¡Va! ¡Nada! 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 Es grande el trajín del corral Ahorita les vamos a mostrar un fruto Que es muy raro verlo Cada día estos palos son más escasos Alguien me puede decir aquí por mi casa Hay un montón Vaya Y pues Eso es el fruto de el matazano Ya vamos a bajar uno Para probarlos por primera vez Parecen Parecen manzanas peludas Parecen manzanas peludas Ya no pa' No pa' No pa' Qué raro el comportamiento, estaba grabando eso. Ahí está de novio el Toretti. Si se ha golpeado. Se golpeó la pata, la llevo. Miren la pata trasera del lado izquierdo. Se la ha golpeado. Se la ha jalado ahí con el alambre. ¿Y estos dos animales por qué tan cariñosas entre ellas? ¿Por qué tan cariñosas? Así son. ¿En algún momento estuvieron juntas? Sí, aquí se han criado todas ellas. ¿Son cruellas? No. No. No.